Hola, soy la doctora Gabriela Paz. Estamos en Universo Garden Angels, Primera Cosmética para el Bienestar Emocional. Este es un lugar especial donde nos vamos a encontrar transportados gracias a los aromas, los aceites esenciales, las esencias florales, al mundo del bienestar. Están todos invitados a participar de esta gran experiencia que es Universo Garden Angels, Primera Cosmética para el Bienestar Emocional. Esta es la línea Queen, una de las primeras líneas que lanzamos al mercado en Universo Garden Angels, Aroma Color Terapia Primera Cosmética para el Bienestar Emocional. Es una línea especial porque lleva 9 aceites esenciales puros que se extraen directamente de las plantas y esencias florales para que además de tener bien la piel, vos puedas sentirte bien emocionalmente. Esta línea lleva aceite esencial de sándalo, de incienso, de jazmín, de jeraño y de rosas. Todo el tratamiento se basa en lo que toda mujer tiene que saber para que su piel se vea siempre bien, que es empezar con una limpieza. Tenés una crema de limpieza facial con estos aceites que naturalmente el aceite esencial ya de por sí tiene efectos limpiadores. Te haces la limpieza facial y luego colocás como si fuera un tónico facial el agua de rosas, que también es un hallazgo dentro de las líneas de Aroma Color Terapia, porque además de ser revitalizante nos ayuda a utilizarla en cualquier momento. No solo como tónico, sino por ejemplo te levantaste, estás agotada, estás cansada. En cualquier momento del día una brisa y una lluvia hermosa, aromática y con aromas rosas además, te va a ayudar a que vos te sientas revitalizada. El aceite esencial de rosas es un gran antidepresivo también. Luego tenemos una crema facial de belleza, que es muy suave, es muy fluida. La pueden usar desde las muy jóvenes hasta las mujeres de mayor edad, porque se adapta a todo tipo de piel. Tenés la hidratante, la nutritiva, tenés un tratamiento también corporal. Todo lo que nosotras no queremos tener, no solo las arrugas, la celulitis. Bueno, tenés en esta línea un especial aceite para masajes anticelulítico, con los mejores aceites esenciales que son fórmulas profesionales directamente. Cómo se hace el masaje, de abajo hacia arriba, una o dos veces por día, y sobre todo tener la constancia. Lo mismo que la limpieza facial. Ningún tratamiento facial corporal puede ser exitoso, si no lo hacemos por lo menos durante 28 días. Así que esta es nuestra propuesta. Hay un serum facial también, que es muy útil para las pieles mixtas, hidratante, humectante, revitalizante, para utilizarlo tanto en el rostro como en el cuello. Bueno, también tenés un scrub facial para comenzar todo tratamiento de limpieza profunda. La línea Queen te va a ayudar y les va a ayudar a todas sus clientas, para que se sientan como verdaderas reinas.